¿Qué es el Día Internacional del Cooperativismo? Buenos días a todos, a todas. Un saludo especial en este Día Internacional del Cooperativismo. Es una alegría poder saludarlos a pesar del contexto mundial y nacional que atravesamos, que sabemos que es difícil, pero la alegría no es menos, porque sabemos que desde nuestro sector podemos contribuir a la reconstrucción del tejido productivo, del tejido laboral, de los servicios que son tan necesarios para levantar nuestro país y sobre todo poder transmitir a los más jóvenes que somos portadores de un sistema de valor que es necesario más que nunca poner en práctica para transformar nuestro destino. Los valores de solidaridad, de democracia, de transparencia, de apertura, de trabajo por el bien común, que da cuenta de un modelo de desarrollo que nosotros defendemos a diario, que tiene que ver con la articulación, con la integración, con extender la mano hacia el otro y la otra para poder hacer juntos qué es lo que sabemos hacer. Tenemos más que nunca la posibilidad y diría la obligación de contribuir con nuestra sociedad para trabajar a transformar nuestro destino. En este día los invito a que reflexionemos juntos en esa posibilidad, en esa potencia que tenemos y que podamos contagiar el entusiasmo que cada día nos lleva a realizar el cooperativismo en la Argentina, del cual nos tenemos que sentir muy orgullosos y hoy es un día para festejarlo. Los abrazo a la distancia y espero que nos veamos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!